¿Qué es el rango ministerial que se le dio al tema de diversidad a nivel nacional? ¿Y con qué agenda te encontraste en ese momento? ¿Y cuáles fueron los temas más urgentes que tuvieron que tratar? ¿Y qué nos falta ahora en un ciclo de cuatro años vista para seguir adelante? Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación a Amcham. La verdad es que sí, fue todo un desafío la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y allí la creación también de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad, de la cual estoy a cargo hace unos meses, en realidad desde enero antes fui coordinadora de empleo en el marco de la Ley Nacional de Cupo Laboral Travesti Trans. Dentro de la agenda LGTB, la verdad es que la urgencia ha sido siempre la comunidad travesti y trans desde hace algún tiempo a esta parte, en relación a las expectativas de vida que se conocen a partir de las diferentes muestras que se han hecho a nivel nacional, que arrojan 35, 40 años afortunadamente y a partir de la Ley de Identidad de Género, esa expectativa de vida, según el último informe de RENAPER, fue de 44 años, pero una de las políticas focalizadas para la comunidad travesti y trans ha sido justamente la inclusión al mundo del trabajo formal, a través primero del Decreto 721-20 que establecía el cupo del 1% de personas travestis, transexuales y transgénero en la Administración Pública Nacional, en el Poder Ejecutivo Nacional, para luego llegar a una ley nacional, que es la Ley Diana Zacayán, Luana Berkins, dos representantes del movimiento, que establece un cupo en el sector público y la inclusión, esta es una ley de cupo e inclusión, a diferencia de la de la Provincia de Buenos Aires, que es de cupo únicamente en el sector público, de cupo e inclusión en el sector privado. La verdad es que ha sido maratónica desde la puesta en marcha de esta normativa, la Subsecretaría de Políticas de Diversidad tiene a su cargo la implementación y el monitoreo de esta política pública, hay un registro de aspirante para personas travestis, transexuales y transgénero, el cual los organismos públicos y también las empresas privadas pueden solicitar los perfiles, y hacemos un monitoreo trimestral de esta política pública, el último, el octavo monitoreo que cerró hace unos días, nos arrojó 865 personas trabajando en el sector público nacional únicamente. Hablando de los desafíos, es el verdadero cumplimiento de esta medida de acción afirmativa, porque 865 personas en todo el territorio nacional, claramente que no representan el 1% de las personas que tendrían y deberían estar trabajando, porque tenemos en el registro 7.000 personas anotadas, aspirantes a conseguir un trabajo. Hace un ratito hablaban en uno de los paneles anteriores, For estaba aquí hablando, y fue una de las empresas con las que hemos trabajado para la inclusión en el mundo privado, porque entendemos también que no es solamente en el sector público, y desde la subsecretaría se articula constantemente con el sector privado, entendiendo que también se trata de un cambio cultural. Ayer estuve en la presentación de una nueva muestra del Ministerio Público de la Defensa con el Bachillerato Popular Mochacelis, y estas políticas han impactado de manera positiva reduciendo este nuevo informe, es con nombre propio, a 10 años de la Ley de Identidad de Género. El primer informe había sido la gesta del nombre propio en el año 2005, y en ese momento los datos nos arrojaban que más del 90% de la población travesti trans se encontraba y ejercía la prostitución como único modo de sobrevivir y de llevar su comida a la casa. Y este último informe, ya a 10 años de la Ley de Identidad de Género, en el medio estuvo la Revolución de las Mariposas, nos muestra que ha decrecido más del 30%. Hoy está en el, si mal no me acuerdo, en el 65%. Sigue siendo alto. Sigue siendo la primer fuente de ingresos para la comunidad travesti trans. Entonces, en ese sentido, la prioridad y la urgencia está delimitada por la comunidad travesti trans. Esto claramente sin desatender a la comunidad gay, lésbica, intersexual, que se viene trabajando desde la Subsecretaría de Políticas de Diversidad. Pero el foco está puesto en una población que, según el último informe de RENAPER, se está muriendo a los 44 años por el simple hecho de ser travesti trans. Digo, la discriminación existente todavía en los sectores sociales y la puesta en marcha desde el Ministerio, pero desde hace algunos años para esta parte también, de un paradigma distinto por parte del Estado. Pensemos que el Estado antes perseguía, criminalizaba, es decir, había leyes que criminalizaban. Nos criminalizaban a las travestis y a las trans, nos metían presas por ser travestis y trans. Y desde el 2003 para esta parte, el Estado, al menos el Estado Nacional, ha hecho un cambio de paradigma en cómo está presente respecto de la comunidad. Podemos hablar de matrimonio igualitario, podemos hablar de la identidad de género, las leyes propias de cupo laboral travesti trans que han tenido y vienen teniendo un impacto positivo. Y claramente hay que pensarlo también en términos de, no en lo inmediato. Hay que proyectar, porque todas estas normativas que eran muy negativas, claramente siguen viviendo y conviviendo con nosotros en nuestro imaginario colectivo. Cuando hablamos de la comunidad, por ejemplo, travesti trans, cómo somos significadas las personas travesti trans dentro de los medios de comunicación, por ejemplo. Cómo somos visibilizadas, cómo el Estado sigue operando en algún punto y criminalizando la identidad. Hace poquito una persona fue detenida por el simple hecho de ser travesti trans en un macabro suceso que pasó aquí en nuestro país. Y la persona, por el simple hecho de ser travesti trans, fue detenida 23 días con manchas de tomate, alguna lo habrá visto, en su ropa, obviamente atravesando muchas situaciones de pobreza. Me parece que todavía los desafíos siguen, en que sigamos dialogando en esto, en seguir apostando un cambio cultural fuerte. La creación de este ministerio ha logrado que las diferentes provincias, si no tienen un ministerio que hable de las cuestiones de género y diversidad, y cuando hablamos de cuestiones de género y diversidad, hablamos de violencia por motivos de género y de diversidad, hacia mujeres y diversidades exogenéricas, secretarías. Entonces ha sido un gran impulsor también para este cambio cultural que se tiene que seguir afianzando para generar esto, más igualdad, más respeto a la diversidad, equidad, y bueno, construir entre todos, todas, una sociedad más vivible. Bien, gracias Agustina. Qué interesante esto, qué importante es la transversalidad, justamente es eso, visibilizar esas brechas, generar ese impacto y ese cambio cultural, y estas métricas que vos referís, digamos, en todo lo que nos compartís, para realmente ir viendo ese progreso, esto se trata de hacer progreso. Pero también mencionaste la articulación con el sector privado, y acá vamos con Pamela, porque el gobierno de la ciudad ha hecho mucho en ese sentido, en la articulación con los sellos de empresas comprometidas con los derechos humanos y demás, y me parece súper interesante que nos cuentes un poquito más de eso, para ver cómo nosotros en el sector privado podemos articular para que esto sea una transformación real. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio. Brevemente contarles que desde el año 2021 surge en el contexto de la pandemia una iniciativa, una propuesta que tiene que ver con las empresas comprometidas con los derechos humanos, en donde atravesamos un proceso largo, acompañado por la OIM, OIT, ACNUD, el Pacto Global, para poder desarrollar un dispositivo específico que dé cuenta de cuáles son las problemáticas que entendemos que pueden afrontar las empresas, pero que también tienen un proceso para poder prevenir, identificar, mitigar y eventualmente remediar algunos impactos negativos que tengan que ver con la Agenda de Derechos Humanos. En ese proceso empezamos a trabajar una agenda compartida con algunos ejes específicos que tenían que ver, por supuesto, con lo que tiene que ver con la Agenda de Género, diversidad, inclusión, personas con discapacidad. Abordamos también los ejes que tienen que ver con los procesos de memoria por el país en el que estamos, es un eje de derechos humanos, obviamente, que nos convoca y nos atraviesa también como sociedad. Y toda la problemática de lo que tiene que ver con los cuidados familiares también, en el marco de las empresas y en el marco de las responsabilidades que asumen. Entonces empezamos a trabajar en los procesos de acompañamiento para los procesos de debida diligencia que deberían hacer las empresas. Simplemente nuestro dispositivo lo que ofrece son herramientas y marcos normativos que den cuenta de cómo se pueden abordar estas temáticas para mejorar los estándares internos, entendiendo que esto contribuye luego a una mejor calidad de vida internamente dentro de las empresas, pero también en los entornos laborales y las cadenas de suministro. Así que hicimos ya cuatro ediciones en las que participaron 50 empresas, esto fue aumentando, la primera camada participaron unas 10 empresas y después sucesivamente se fueron incorporando cada vez más. Esto tiene un impacto de más de 50.000 personas, o sea, tiene que ver con el trabajo interno que pudieron hacer las empresas. El contenido básicamente tiene que ver con un compromiso que asumen los mandos medios y altos en una capacitación de cinco encuentros y después el compromiso de asumir un plan de acción concreto. Y bueno, la verdad es que la experiencia es sumamente exitosa, hay muchas de las empresas que hoy están presentes acá que se sumaron a esta iniciativa, así que es una política pública que quedó consolidada y que estamos convencidos que va a tener muchísima continuidad. Bueno, muchas gracias por compartir eso y la verdad es que es un tema que a todos nos interpela y como decimos es una construcción. Desde esa construcción, ¿cómo ven el plazo inmediato y cuáles son los principales desafíos? Y ya para ir redondeando porque tenemos el tiempo cumplido, pero un mensaje final desde esa perspectiva, de los desafíos y cómo ven inmediatamente sus agendas y qué falta ahora en lo inmediato. Bueno, como desafíos digo, seguir profundizando las políticas llevadas adelante por el Ministerio de Mujeres, la transversalización de la perspectiva de género, no solamente desde el Ministerio de Mujeres que muchas veces se piensa y se malinterpreta el Ministerio como el que va a resolver los problemas, sino sí la transversalización de la perspectiva de género a todos los organismos del Estado y que pueda tener este diálogo constante con el sector privado y con, fundamentalmente me parece en estos tiempos, con la sociedad donde emergen discursos que la verdad son odiantes y que no construyen. Y recién Pamela hablaba de la sociedad que vivimos en esta Argentina, que vivimos que tiene una historia de horror. Este año se cumplen 40 años de la democracia, de la recuperación de la democracia. Digo, cómo tenemos que seguir comprometiéndonos desde todos los sectores a construir esto que les decía hace un ratito, una sociedad vivible donde no imperan nuevamente los discursos de odio, donde la violencia política que está a flor de piel constantemente, llegar nuevamente a un pacto democrático donde podamos vivir una sociedad vivible, donde su orientación sexual, donde la identidad de género de una persona no sea el determinante a la hora de vivir una vida justamente vivible. Estamos pensando en personas que se mueren a los 44 años, estamos hablando de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Digo, y esto es una cadena de discriminaciones, de vulneraciones y de estigmatizaciones que impactan de manera subjetiva y colectiva en determinados colectivos, valga la redundancia. Entonces, me parece que seguir construyendo, seguir visibilizando y seguir trabajando en este tiempo que nos queda y en los tiempos que vendrán por seguir construyendo esas sociedades donde no tengamos que estar hablando justamente de personas que se mueren a los 44 años por su identidad de género. Bueno, por eso. Fuerte, gracias Agustina. Sumo a lo que dice Agustina, comparto plenamente, sumo la importancia de generar estos espacios, de tener que la articulación entre lo público, lo privado y la sociedad civil es fundamental, el Estado cumple un rol central, por supuesto, en garantizar derechos, pero tiene que haber un compromiso y un pacto social implícito y concreto y permanente, que se sostenga en el tiempo, que no sea una cuestión de moda hablar de determinadas agendas, sino que sea un convencimiento profundo y para eso necesitamos de alianzas, de seguir tendiendo puentes, de seguir trabajando en red y me parece que es una oportunidad que tenemos ahora como sociedad, pero que también es un desafío en los tiempos que corren. Así que, bueno, convocar a seguir trabajando en la concientización de sociedades más justas, más igualitarias, con igualdad de oportunidades para todas las personas, con mayor dignidad, y en eso tenemos que comprometernos cada una de las personas independientemente de los roles que ocupemos. Totalmente. Bueno, muchas gracias a ambas. Realmente un placer escucharlas y destacar la importancia de las políticas públicas en todo esto, ¿no? Creo que tenemos, como decías, todos una responsabilidad y hay que co-construir y esto, ¿no? Armonía y respeto. Cada uno como es y que haya un espacio para todos. Así que les agradezco y cerramos con eso entonces. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.